El coordinador operativo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Coatzacoalcos, Veracruz, indicó que el 28 de agosto, empresas privadas, asociaciones civiles e instancias gubernamentales firmarán una carta contra el ruido, comprometiéndose a disminuir el nivel de ruido en fuentes móviles. Para llevar a cabo tal actividad, se coordinarán con tránsito y vialidad para que sean ellos quienes, de acuerdo a sus facultades, puedan detener al automóvil que sobrepase los niveles de ruido establecidos por bocinas o por el uso indebido del claxon. El 28 de agosto vamos a hacer la firma de la carta de ruido para fuentes móviles, en donde autoridades municipales, estaciones gubernamentales, empresas privadas, asociaciones civiles, en donde ellos se comprometen a disminuir, en los que entra dentro de las autoridades a su alcance, disminuir el ruido aquí en Coatzacoalcos con respecto a las fuentes móviles, que son los automóviles. Estamos trabajando en coordinación con Tránsito del Estado, porque ellos sí tienen la autoridad para poder detener una unidad, un automóvil, y ponerlos a resguardo. Entonces, ellos son las autoridades para detener una unidad, y nosotros actuaríamos de tal manera que aplicaríamos una multa por el exceso de ruido, en lo que Tránsito del Estado detiene la unidad, y ya ellos establecerían las sanciones que tengan que cumplir los automovilistas por este tipo de faltas. En comercios fijos de la ciudad, han sido ya 30 establecimientos los que han pagado multa. Cinco de estos han reincidido en la práctica, mientras que 48 tienen sanciones administrativas. Ahorita ya llevamos lo que son 30 multas pagadas por establecimientos aquí en Coatzacoalcos, son 48 sanciones administrativas que se han hecho por parte de la Secretaría de Medio de Establecimientos Fijos, entonces sí, realmente sí, hemos tenido un índice un poco alto, yo creo, de multas, para establecimientos que no han acatado la norma, que marca que de 10 de la noche a 6 de la mañana son 64 decibeles, y de 6 de la mañana a 10 de la noche son 68 decibeles. Hemos tenido ya establecimientos, como alrededor de cinco establecimientos que han reincidido, y marca la ley que tienen que pagar el triple de lo que pagaron la primera vez. Entonces sí han habido establecimientos que han pagado lo que es el triple, su multa, pero pues bueno, han sido residentes, y ahorita afortunadamente hemos visto que en el centro han tomado otras medidas. Para TVS Noticias, TVSureste.com